A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y comenzamos. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Sinfonoticias, emisión matutina. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras, aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Bienvenidos a esta emisión del 29 de julio de 2021. A nombre del equipo del Reportero Honduras, Manuel Avilés, y todo un personal que está desplegado en la redacción y en campo. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. De inmediato nos vamos con las noticias. Y es que tenemos noticias de última hora en este momento aquí en El Reportero Honduras. Última hora. Bueno, y les informamos de último momento que en las últimas horas se ha registrado un incendio de grandes proporciones en el departamento de Lempira, allá en Gracias. Un incendio de grandes proporciones se ha registrado en el mercado municipal de ese sector. Consumió esta madrugada el mercado municipal. Elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron hasta ese sector del siniestro para sufocar el fuego. Sin embargo, las flamas se extendieron por toda la edificación, poniendo en riesgo también otras estructuras aledañas. Desafortunadamente, solo se reportan hasta el momento pérdidas materiales cuantiosas. Este mercado está contiguo al Hotel Josué, que sirvió pues de barrera para evitar que el fuego se propagara por otros edificios cercanos allí a el mercado municipal de Gracias en el departamento de Lempira. Ustedes pueden observar estas imágenes en este momento de lo que ha sucedido en las últimas horas ahí en Gracias Lempira. Nosotros en el transcurso de las horas estaremos brindando a ustedes mayores detalles con los protagonistas de la noticia y estaremos contactando a los amigos del Cuerpo de Bomberos para que nos informen más detalles con respecto a este pavoroso incendio que se ha producido en horas de la madrugada de este día jueves 29 de julio ahí en la parte del departamento de Lempira, como les decimos vamos a estar pendiente de lo que sucede ahí en el departamento de Lempira y continuamos con noticias, noticias de última hora aquí en el reportero Honduras de lo que está sucediendo también en Alaska. En estos momentos, la noche del miércoles, un fuerte sismo de magnitud 8.2 se registró frente a las costas de la península de Alaska el cual debido a su gran intensidad activó la alerta de tsunami, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro tuvo lugar a 91 kilómetros al sureste del municipio de Perville, una pequeña localidad situada a unos 800 kilómetros de Anchorage la ciudad más grande de Alaska. La alerta de tsunami afecta al sur y a la península de Alaska. Además, el gobierno estadounidense activó una alerta para el sureste de ese estado. De primera instancia, el sistema de alertas de tsunami de Estados Unidos alertó sobre olas peligrosas. Sin embargo, dos horas después actualizó su previsión y aseguró que no superarían los 30 centímetros. En Kodiak, una isla situada frente a las costas de Alaska y habitada por unos 6 mil personas, se activaron las alertas de tsunami y las autoridades advirtieron que este podría producirse en torno a las 23 horas 55 hora local, pero al final no se registró ninguno. Según la radio local KMXT, videos difundidos en redes sociales por periodistas y vecinos de la zona se muestran a los habitantes de Kodiak alejándose en automóviles de la costa con el sonido de las alarmas. Así está la situación en Alaska. Miren ustedes, una situación bastante complicada ahí en esa parte del continente americano. Vamos a permanecer pendientes aquí en el reportero Honduras sobre estas noticias que les estamos ofreciendo de último momento aquí en el reportero Honduras. Y de inmediato nos vamos con las condiciones del tiempo para las próximas horas en el territorio hondureño. Esta información nos la ofrece el amigo de Senaos, Francisco Argenial. ¿Habrá lluvias? ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo para las próximas horas en el territorio hondureño? Muy buenos días. Hoy jueves tenemos viento del noreste y del este que van a estar transportando humedad, produciendo nubes y precipitaciones sobre todo en la zona norte del país y partes del centro y en el oriente. En la parte occidente y sur, la probabilidad de tener lluvia este día son bastante bajas debido a estas condiciones. Temperaturas de 34 grados esperamos para el valle de sur. En Tegucigalpa cerca de 26 grados centígrados. En la parte del oriente 30 grados. En la parte del caribe 31. En la zona sur 35. Y en la parte occidental hasta 29 grados centígrados. Y el oleaje tanto en el Caribe como en el Pacífico están dentro de los valores normales de 1 a 3 pies para el Caribe y en la zona del Golfo Ronseca de 2 a 4 pies. Desde Senaos, Copeco, les saluda Francisco Argenial. Copeco, Honduras. Bien, esa es la información que nos ofrece Francisco Argenial desde la Senaos, ahí en Copeco, relacionado con las condiciones del tiempo para las próximas horas. Estuvo lloviendo el miércoles en horas de la noche aquí en la capital y también durante las horas de la madrugada en algunos sectores allá en el interior del país. Saludamos a los amigos de... En la dirección correcta, con José Honorio Cruz, fuera del camino. En la dirección correcta, el programa que se transmite a través de Radio Valle en la Sultana del Sur, en Choluteca, se transmite de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Radio Valle. Así es que usted pendiente de esta emisión con el amigo José Honorio Cruz, ahí retransmite las noticias de Sinfonoticias, así que no se las pierda. Vamos a continuar aquí con las noticias en el reportero Honduras, relacionado con estas jornadas de vacunación. El ministro, el viceministro de Salud, Nery Conrado Cerrato, recalcó en las últimas horas que la vacunatón que inicia el sábado y domingo en el Distrito Central es para personas mayores de 35 años con o sin enfermedades de base. La vacunación masiva se inicia en el Distrito Central, en Francisco Morazán, y se va a extender a Comayagua, Ocotepeque, Copán, Valle y Santa Bárbara. Indicó que la misión que se busca con esta vacunatón es descongestionar los grandes hospitales del país. Al mismo tiempo, informó que con este vacunatón se va a incluir la vacunación de mujeres embarazadas, ya que se aprobó por los órganos de salud internacional, por lo que se inmunizará a las mujeres embarazadas en todas sus etapas. Indicó que esta inmunización se va a iniciar en la sexta jornada de vacunación misma, que dará inicio la próxima semana, por lo que podría abarcar 150 mil mujeres embarazadas. Es lo que informa Nery Conrado Cerrato respecto a esta vacunatón. Y en las últimas horas, el presidente Juan Orlando Hernández ha ofrecido algunas declaraciones y, pues, instó a la comisión de dictamen en el Congreso Nacional a lograr un pronto acuerdo sobre el presupuesto adicional solicitado por el Consejo Nacional Electoral para la realización de las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Como ustedes sabrán, el Consejo Nacional Electoral está solicitando una ampliación presupuestaria para poner en funcionamiento la transmisión de resultados electorales preliminares, el famoso TREP, y que, pues, existe una controversia en el Congreso Nacional acerca de la aprobación de este presupuesto. Pero vamos a escuchar entonces de inmediato lo que daba a conocer así brevemente el presidente de la República con respecto a este tema. Quiero que le digan a la comisión de dictamen electoral que los animamos a que lleguen a un entendimiento rápido. El país necesita certidumbre. Nosotros, con todas las dificultades económicas que tiene el país, pero estamos dispuestos, como manda el Congreso y la Constitución, a apoyar con todos los recursos para el proceso electoral. Necesitamos y los animamos a que lleguen a un acuerdo pronto. El Consejo Nacional Electoral me parece que tiene todo el deseo de que el proceso sea el mejor. Y todos necesitamos elecciones participativas, transparentes, usar bien los recursos, y sé que es el deseo de todos. Pero hablando se entiende la gente. Nosotros los animamos a que se pongan de acuerdo. Bueno, eso es lo que daba a conocer el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pendiente de más noticias, porque aquí en el Reportero Honduras estaremos dando mayores detalles sobre lo que hemos informado en este breve resumen de noticias sobre el incendio en el mercado de Gracias, en el departamento de Lempira. Tendremos mayores detalles, seguimiento a lo que ha sucedido en Alaska en las últimas horas también. Pero antes de irnos, miren lo que ha sucedido también en el Perú con la ascensión del nuevo presidente. Pedro Castillo pide un esfuerzo del mundo para mejorar la educación y la salud. El presidente del Perú, Pedro Castillo, pidió en las últimas horas la más amplia unidad de los pueblos del mundo para hacer un esfuerzo por invertir menos en armas y ofrecer un mejor acceso a la educación y la salud que, según remarcó, esta pandemia ha desnudado en muchísimas realidades. En nombre del Perú, quisiera que junto con ustedes hagamos el esfuerzo por la más amplia unidad de los pueblos del mundo, sostuvo Castillo, tras recibir el saludo del cuerpo diplomático acreditado en el país pocas horas después de haber asumido el cargo para el periodo 2021-2026. El gobernante, un maestro rural y campesino de 51 años, pidió preocuparse por fortalecer la alimentación y que se declare no solamente la guerra a la pandemia, sino también a ciertas indiferencias, a ciertos distanciamientos. Es lo que ha expresado el presidente del Perú en las últimas horas, una vez que ha tomado cargo el don Pedro Castillo, que es un señor, un maestro, pues ha dado sus impresiones. Y miren ustedes, ya para retirarnos, el 65% de las amenazas digitales y ciberdelitos en Honduras se realiza por Facebook y WhatsApp, así que mucho cuidado. La población hondureña está cada día más expuesta a las agresiones y amenazas digitales. Al menos eso es lo que se puede interpretar de las cifras oficiales de la Unidad de Investigaciones de Delitos Cibernéticos de la Dirección de Investigación Policial, que revelan que las denuncias por ciberdelitos han aumentado 500% desde 2018 hasta 2020, el 65% de esos delitos se cometen a través de Facebook y WhatsApp. Eso es lo que tenemos que dar a conocer sobre estas amenazas en la red. Muchas gracias, amigos, a todos ustedes. Gracias por haber estado en la presente emisión de Sinfo Noticias. Les invitamos para que estén con nosotros a las 8 de la noche a través de Sinfo Noticias, a través de nuestro canal en YouTube, Reportero TVHN. Por favor, suscríbase. Recuerde que estas emisiones de noticias que realizamos acá requieren de un esfuerzo y lo hacemos de forma gratuita para usted. Y nos conformamos con que usted se suscriba y comparta nuestra transmisión con sus amigos para seguir informando lo que nos compromete a ser más responsables en nuestras emisiones, tal como lo somos. Y es lo que nos caracteriza. Muchas gracias. A nombre del equipo de Reportero Honduras, soy Alex Espinal y también en esta alianza que tenemos con el amigo José Honorio Cruz en la zona sur del país, en fuera del camino, en la dirección correcta que se tramite a través de Radio Valle. Saludamos a nuestros amigos también allá en Marcala que nos escuchan a través de la red HN. Muchas gracias a todos ustedes. Que la pasen bien. Feliz noche, feliz mañana, feliz tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Esto fue Sinfo Noticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital, elreportero.hn. Somos el reportero Honduras. Subtitulado por refiner. Gracias.